En este instituto no solo nos dedicamos a la formación, también realizamos investigaciones y somos peritos en el caso de ser requeridos por la justicia o en casos particulares. A mí me gustaría saber cómo fue que abrieron la caja. El sistema electrónico no fue violentado. Nos lo vamos a llevar. Lo vi a Alfredo ayer. ¿Qué hace acá? Alfredo está en la investigación. Hubo una adulteración de un ADN y se falló mal en el juicio por la mala pericia. Y bueno, está la firma tuya. Necesito que mañana a la mañana entidades en el archivo de la evidencia de estos casos. Dice que no soy la madre que me va a sacar la tenencia. ¿Cuál sería esa hipótesis? Un doppelganger. Un doble. Yo estoy seguro de que eso es prueba suficiente para que la justicia las obligue a ustedes a hacerse una prueba de E. Vamos a usar estas pruebas para testificar a tu favor. Gracias por el trabajo que hicieron. Nos negaron el acceso a los expedientes que me había pedido. Si querés decirme algo, decímelo en la cara. No necesito nada de esto para hundirte. Con la evidencia me alcanza. ¿Qué pasa? Hay más casos, más denuncias. No sé qué es, pero estamos metidos en algo más grande que se puede llevar puesto al instituto con nosotros adentro. Después de la muerte de tu hermana, Clara. ¿Qué tiene que ver? No parás. No paraste ni siquiera cuando se murió tu hermana. Todo me cuesta el triple desde que él ya murió. Estas irregularidades podrían estar vinculadas a un hecho de corrupción. Qué popular te volviste, ¿eh? Soy impecable en mi trabajo, lo sabés. Las denuncias no dicen lo mismo. ¿Qué es esto? Vos sabés que yo sería incapaz de hacer algo ilegal. Esto es ilegal. Se les viene una muy incómoda, sé lo que te digo. Ahora tenemos que descubrir quién fue. Me parece que es momento de que nos hablemos con la verdad, ¿no? Si vas por la vida siendo siempre correcta, nunca cambia nada. Lo dice la carta magna. Si se usa la ciencia de manera negligente, el fin de comienzo se disuelve y el instituto se cierra. También investiguen, no van a encontrar nada. No van a ver. No va a ver.